Como ya sé que eres un sueño inalcanzable Me basta y sobra con que sepas cuánto te amo Mi amada amiga, la más bella, ¿por quién daría lo que soy? La que me roba manos llenas el corazón No es que yo sea diferente a lo que sientes Si yo pudiera amar y así, yo te amaría Pero el amor no se improvisa Nacer en brotos y sin más No es una cosa ver poder aquí o allá Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Nuestro amor es seria de gloria y éxtasis Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en tu amor Puede ser que falle yo o falles tú El sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor Buenos caminos Te esperaré un día y otro lleno de ansias Hasta que quieras abrigarme dentro de tu alma Quiero vivir con la ilusión Quiero vivir con la ilusión de que algún día me amarás No importa el tiempo que te tenga que esperar Todas las cosas que me dices son tan bellas Que a veces siento que me estoy enamorando Pero despierto y me detengo Antes de entrar en un error Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Nuestro amor sería de gloria y éxtasis Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falles tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor Buenos amigos ¡Gracias por ver el video!